Que muchos están con esos nervios de decir, el 24 está en la vuelta de la esquina, a ver que es lo que planeamos. Y los que cumplen en el día de hoy también felicitarles, que cumplan muchísimos más y que Dios les bendiga. Comenzamos con el programa y muy buenas tardes, Maquenengue, ¿qué tal estás? ¿Te sientes mejor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues sí, ¿no? Muy bien, un buen fin de semana, la verdad que sí. Y una nueva semana, ¿no? Que es lo que más cuenta y además la semana de las navidades, que este fin de semana ya cae. Muy bien, ya cae muchísimo. Para muchísima gente ya estarán con los preparativos, me imagino, para los precavidos. Y para los que no, pues esperan siempre a la última hora, que eso tampoco no es bueno, pero bueno, cada uno se organiza como puede, ¿no? Entonces, nada, les invitamos una vez más a que sigan el programa. Hoy es lunes y comenzamos el 18 de diciembre. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa. Sí, me alegro que estés bien y que hayas comenzado el día con muchísima energía, ¿no? Muchísima. Irene, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal estás? La pregunta del día toca un poquito como a muchísima gente, ¿no? La pregunta del día, bueno, como ya dijimos el viernes, ¿no? Hay muchísimos aspectos en los que deberían cambiar los feriantes. Pero bueno, querida audiencia, ponedos cómodos porque vamos a empezar con el programa de nuevo. Buenas tardes. Sí, Pablo, hablando de las Navidades y la copa de Navidad para ti, como lo dices tú. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Ya se ve que la Navidad está entrando ya vosotras, ¿no? De todo, aún con antelación a toda esa gente que se encuentran en casa, ¿no? Bueno, nosotros aquí, de Patronos de Guinea, les damos esta enhorabuena, ¿no? Desde luego por entrar en las Navidades y feliz Navidad a todos. Un día más nosotros estamos aquí a 18 y estamos avanzando con el mes. Dentro de poco nosotros entramos a 25 de diciembre, fiesta de niños, pero no obstante estaremos aquí, como siempre, para ofrecer lo mejor del programa, lo mejor nosotros, ¿no? A ustedes, desde Casasica, una vez más, sean bienvenidos a la otra guinea. Compañeros, buenas tardes. Muy buenas tardes. El aspecto que tratamos hoy aquí en el programa es, ¿cree usted en qué deberían mejorar los feriantes en nuestra sociedad? Encima, hablando de los feriantes en nuestra sociedad, estamos en un mes que va a haber muchísimas fiestas, muchísimos eventos. Yo me imagino que habrá muchísima gente que digan, minga, prefiero pasarlo con los amigos que con los familiares, un 24 o un 25. ¿En qué se deberían mejorar en nuestras ferias y en los feriantes que tenemos? Por supuesto, incluso también hay muchas veces que después de pasarlo bien con la familia, horas tardes, pues te vas a la feria o te vas a la escupeca o lo que sea, ¿no? Hay mucha gente que sí suelen optar por irse a la feria con sus amigos y pasárselo bien, ¿no? Hasta por la mañana disfrutar de la feria y tal, pero ¿qué pasa? Que se encuentra con una serie de problemas que luego, la verdad que no, el ambiente que se van a encontrar no termina de ser completo, ¿no? Porque se supone que cuando te vas a la feria tiene que haber todos los requisitos que se exijan. Tú como cliente tienes que encontrar todos los requisitos, ¿no? Que se supone que tiene que haber en una feria. Como es el caso de la higiene, los aseos públicos, el buen atendimiento al público y demás cosas, ¿no? Pero estamos viendo que, bueno, hay ciertos aspectos en cuanto a las ferias que no terminan de convencer a la gente. Y a lo mejor, pues mira, mucha gente que a lo mejor tenían ese plan no acaban de convencerse, ¿no? Para irse a pasar esas fiestas en una feria porque no reúnen a lo mejor los requisitos que deberían. Vamos a hablar de los comerciantes. Yo creo que dentro de su papel como comerciante, dentro de lo que es el establecimiento de la feria, tienen que reúnernos unos ciertos requisitos, como es el buen atendimiento, la higiene, ofrecer un buen servicio, ¿no?, al cliente que venga en su caseta. Y, bueno, en cuanto a los aseos públicos y demás, bueno, yo creo que ya está fuera de sus competencias. Tiene que haber, bueno, la entidad competente es el que se tiene que cargar de los aseos públicos y demás, pero en cuanto al comerciante, tiene que brindarle al cliente, tiene que brindarle a todo aquel que vaya hasta su caseta, todos los requisitos dentro de lo que le compete a él como feriante. Y entonces, como estamos hablando de las fiestas navideñas, es un momento en que mucha gente suele circular, no suele frecuentar por las ferias. Tiene que tener en cuenta que como cliente necesitará ese buen atendimiento, necesitará una buena higiene porque no puede consumir alcohol, donde la gente está mirando al lado o lo que sea y tal. Tiene que brindarle todos esos requisitos a sus clientes, ¿no?, que se acerquen. Porque mucha gente suele optar, hay que tenerlo en cuenta, suele optar por ir por frecuentar las ferias durante esas fiestas. Interesante, pero en el caso que también yo creo que sería muy importante es en ofrecer al cliente las cositas para picar, ¿no? Como el violón, el alcohol, el cacahuete, aceituna, sirene, que son factores muy importantes. Porque si voy con el estómago vacío y que me ofrecen simplemente alcohol, por más que yo paro con mi dinero, creo que entre bebiendo y picando puede suavizar un poco las cosas. Claro, claro. A veces, y eso es lo que más recomiendan los médicos, ¿no?, los nutricionistas, que no es bueno beber con el estómago vacío y más. Cuando te ofrecen unos pinchos, lo que sea, mientras tú bebes, está muy bien. Esto te favorece la salud. Yo creo que los, la verdad, yo creo que tienen que mejorar en ciertos aspectos, en la limpieza, ¿vale? Tienen que ser muy higiénicos en cuanto a la manipulación, porque los hay que cuando vienen a darte quizás una lata de bebida, de cerveza, lo que sea, ni siquiera te traen servilletas. Están sucias por encima. Están sucias por encima, ni siquiera te traen servilletas. Y otras que te traen la cerveza ya abierta y no sabes de dónde la ha abierto, la abre de dentro, viene y te la cuelga. Son cositas que muchos deberían cambiar, ¿no? También que tienen que colaborar con el entorno en el que viven, que venden, ¿no? Porque muchos dicen que no, porque ya hay una empresa llenada limpia que va a venir a sacarlo todo. Y unas mujeres que varen por la noche. Además, yo creo que ellos creen que ellos son los que tienen que hacerlo, pero yo creo que con la colaboración de ellos mismos estaría mucho mejor, ¿no? Después de que haya bebido, después de haber tenido clientes, lo más normal es que recoja todas las latas, que tengas un plástico de basura y que metas todas las latas y que dejes el plástico en el lugar adecuado. La limpieza en general, el atendimiento a la gente también está bien, atención al cliente, porque tienes que tener en cuenta que al vender un establecimiento público vas a ver a gente de todo tipo. Van a entrar gente que no está bien de humor, gente que no está de humor, otra gente que no... O sea, van a entrar groseros, van a entrar gente de todo tipo, los que van a meter broma pesada y tal. De hecho, tienes que tratar a cada uno dependiendo de cómo es, ¿no? Yo creo que también tienen ese aspecto, tendrán que mejorar en ese aspecto también. La limpieza, en cuanto a los aseos, ellos ya no... eso ya sí que ya no les compite, ¿no? Porque ellos no te pueden obligar a ir a tu casa, a mear en tu casa y volver, porque ellos tampoco van a construir aseos. Es algo que se debería prever desde antes y no ahora. Yo creo que en esos aspectos deberían mejorar. Contarles el aspecto que cuando se hace un planning, Pablo, yo creo que con que es construir una casa, lo primero que piensas es en el aseo, ¿no? y el agua. En parte, sí. Y es lo que más, yo creo que lo que cuenta más en un establecimiento público, como lo que estamos hablando, que es una feria. Desde luego que es importante, ¿no? Tener que tener que haber tenido esa iniciativa desde antes, cuando construir la feria, ¿no? De también instalar cuartos de aseo. Lo digo comerciantes, los feriantes tienen un papel muy importante a la hora de hablar de los clientes, ¿no? Y es más del entorno, porque son ellos los que están ahí, son los que ganan dinero ahí, son ellos los que están ahí interactuando con los clientes, que son esta gente, ¿no? que se acerca a las ferias. Las ferias, la higiene es muy importante para la salud, de hecho, el entorno donde se encuentra, donde hay mucha gente, donde se encuentre, se encuentra gente, obviamente ese entorno tiene que estar en condiciones, porque claro, como salimos resaltando, no puede ser que un lugar, en un lugar donde estás consumiendo, porque no solo en las ferias se puede consumir alcohol, hay otros que también pueden tomar la iniciativa de picar algo. A ver, tú dime, ¿tú no vas a aplicar algo donde no estás cómodo? O sea, si la gente se pone a mear o lo que quiera que hagan en el entorno, yo creo que eso te afecta directamente. A nivel de nuestra sociedad y en nuestro país en general, hay ferias que se podría decir que dan la talla, ¿ves? Que deberían tomar ese ejemplo, ¿no? Porque me acuerdo que recibió un poco, no hace mucho atrás mi estudio en Bata, la feria que se encuentra en el Paseo Marítimo es ejemplar, bueno, si es que hasta ahora se sigue manteniendo, ¿no? Porque no tiene baños, bueno, hacios instalados oficialmente, hay hacios portátiles, ¿ves? Que la gente sale, mea y los encargaros vienen, los quitan, los llevan, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno. Bueno, si nuestras ferias de la parte solar aquí no gozan de estos servicios o de estos baños públicos, también se podría tomar la iniciativa de instalar estos baños portátiles como para que el público pueda acceder cuando quiera mear y no ir a una esquina y dejarlo ahí porque al final trae palorismo y mucho más, ¿no? Así que tanto los feriantes como los dedos de las ferias yo creo que tienen que tenerlo en cuenta que la gente, nosotros somos los que entramos ahí y tenemos que salir de ahí, bueno, a gusto y cero de infecciones, ¿no? Cero de infecciones porque muchas veces nos damos cuenta que cuando vas a mear con esa misma mano, o sea, vas a una persona y siempre que el doctor recomienda que siempre que la vas a la mano después de haber meado, haber hecho alguna necesidad íntima que sea tuya, ¿no? Bueno, la higiene, los pica-vigas que estamos resaltando aquí en el programa Nuestra Guinea, yo creo que en el entorno de las ferias, si no me equivoco, hay unos lugares que se preparan las costillas, las alitas, pescado, pero dando un simple ejemplo que habiendo esos lugares y habiendo un cuarto de aseo, yo creo que entre las mujeres que tienen, los hombres y las mujeres que tienen las ferias podrían colaborar muy bien, porque digamos, yo tengo una feria y al lado tengo un señor que está preparando costillas bien hechas y en buenas condiciones y con higiene, pues ya colaboran en decir, mira, cuando tengo un cliente me das una ración de costillas gratis para que lo prueben y así a la segunda te lo pagan. Es una manera también de hacer marketing porque no todo el mundo quiere cocinar, quiere preparar los pica-picas y si ofreces una tapa de costillas o de alitas a tus clientes y si está bueno y en las condiciones que tú lo traes, yo creo que cualquier cliente diga, quiero repetir, dame dos raciones y te las pago. Es una manera también de generar dinero, trabajar juntamente y tener el entorno en condiciones. Yo pienso que el ministro Tuto que esté obligado, que esté haciendo esas obras, tiene que también pensar en un cuarto de aseo, que es muy importante. Y no solo uno, varios, porque la feria es muy grande y de a ciertos límites también que cuentan mucho y no tenerlo todo apiñado. Vamos a irnos a las opiniones públicas para ver más o menos lo que opinan los ciudadanos a la ponte de alia que tenemos y qué es lo que más resaltan y qué es lo que necesitan nuestras ferias aquí en Malabo, sea en Bata o en cualquier punto del país. Porque tener una feria que no es de condiciones es un problema grave para los ciudadanos que acuden a las ferias porque mean, algunos cagan con todo el respeto y ese olor lo percibimos nosotros y luego queda en las enfermedades. Vamos a irnos a las opiniones públicas a ver qué opinan los ciudadanos. Sí, en la higiene y en la atención al personal, que las camareras deberían mejorar, que deberían ser más amables con los clientes, sí, porque a veces no son amables, un poquito groseras, a veces algunas, no todas, son un poquito mal educadas y la atención al cliente, que a veces, la higiene, que a veces te sirven con los vasos sucios, las mesas están a veces sucias, las letrinas, no hay que hablar de ellas porque la mayoría de los bares y las ferias, las letrinas están asquerosísimas, que no se puede entrar. Vale, de mi parte la higiene, ¿no? Sabes que es muy importante la higiene. Nosotros los consumidores del alcohol, ¿no? Una vez que hemos consumido sobre todo las cervezas, ¿no? Nos hace falta orinar y si es que no tenemos cuartos de aseos, pues una persona puede orinar en cualquier lugar y eso afecta seriamente la imagen. Vale, de mi parte diría que los feriantes deberían mejorar eso, ¿no? La higiene, ¿no? Al menos que haya unos cuartos de aseos, porque una vez que una persona, ya sabéis, con la cerveza, ¿no? Para que cuando una persona se viese hecho, provoca la orina. Y nosotros, los bebedores, solemos... Vale, diría el aspecto higiénico, porque muchas de las ferias que tenemos en la ciudad no tienen cuartos de aseos y esto es un problema, porque cada uno lo hace en cualquier sitio que le pegue la gana y esto crea malos olores, diría esto. Es lo que, para mí, creo que es el aspecto que deberían mejorar. Bueno, el primer aspecto, sabemos que el higiene cuenta, es una de las partes más importantes del ser humano y, por otra parte, diría, las necesidades a criterio de la sociedad. La sociedad siempre tiene las necesidades y ya con estas necesidades tienen que ajustar con la mercancía que ellos nos proporcionan. Bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañera, en la higiene y, sobre todo, en el campo en el cual se desarrolla dicha actividad, porque están muy unidos, la música es alta y muchas veces se observan actitudes que no es recomendable para la sociedad. Los seriantes de nuestra sociedad deberían mejorar normalmente en la higiene generalmente y, en el aspecto musical, deberían reducir un poco el volumen de la música, porque afecta gravemente a la psicología de la sociedad, de las personas, más o menos. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, resaltando el ambiente, el volumen, hasta romper los tímpanos de tus vecinos. Hay un anuncio que salía mucho en la radio, que lo hace el compañero en la edición. Hasta romper los tímpanos de tus vecinos, que sube la música, sin importar de quién está alrededor. Hay unas ciertas cosas que también se tienen que respetar. Yo creo, un fin de semana vale, pues es música, estás en una feria. O sea, si no hay vecinos alrededor, es una feria, tienes que aguantarte todo el ruido que hay, porque es una feria. Es una feria. Pero calculando que en las ferias que conocemos hay casas alrededor, es lo mejor, es tener que tener ese cuidado, ¿no? Yo creo, yo, porque hay vecinos que tienen muy mala leche, con todo respeto, y te vienes y te metes una bulla. Por eso siempre se intentan llevar las ferias, yo creo que lo más alejado posible de las viviendas. De hecho, las ferias que solemos ver que se van construyendo aquí, alrededor de esas ferias no suelen haber viviendas. Pero sí que hay algo que le ha sorprendido incluso a Pablo, que dice que el ruido puede llegar a dañar psicológicamente. Hace tiempo hicimos un reportaje aquí de los DJs, DJs, ¿no? Sí, sí, con televisión acústica. Sí, los que ponen la música y demás en los mercados, ¿no? Y uno de ellos dijo que para un, le preguntamos, que para un hipertenso a la música, ese ruido no es bueno, y dijo que pues el mercado, el mercado no es un lugar para que vaya una persona hipertensa. Yo creo que no es así, ¿no? La verdad que hemos hablado, nos hemos olvidado del tema de la música, la verdad que es cierto. Pero en una feria escuchas más de 10 músicas a la vez y a un volumen exagerado, eso es verdad. No sé, yo creo que cuando uno va, dependiendo incluso de la música, que pongan en una caseta u otra, es lo que te lleva a sentarte ahí. Entonces no se puede poner una música general para toda la feria. Eso no se puede hacer porque a uno sigue el tipo de música que le gusta. A lo mejor hay muchos que le gustan más la música romántica, el requetón, el hip hop, pues es lo que van siguiendo, ¿no? Es algo también que influye para las casetas. Pero sí que yo creo que en cuanto al nivel, el volumen de la música, sí que se podría regular. Porque es que si estás aquí escuchando una música y en la caseta de al lado escuchando otra y en el lado escuchando otra, pues eso también altera muchísimo, ¿no? Yo creo que te puede, incluso te puede perjudicar. Es que al final yo creo que es lo mismo. Sí se podría entender que, por ejemplo, las señoritas que hacen, por ejemplo, un negocio de casa bar, o la vecindad, el lugar que siempre nosotros apelamos en que la vecindad se debe regular un poco lo que es el volumen. Ahora nosotros hablamos de la feria, que hay más de 200 casetas. A ver, bien, hay casetas que te vas y encuentras que está hasta muerta, que no hay música y eso no te atrae. Entonces te ves obligado a tener que acercarte a la caseta que sí pone música y de las buenas que te gustan te acercas con tus compañeros y tal. Yo creo que cuando, si hablamos de regular, de reducir un poco lo que es el volumen en la feria, no sé. Ya no te atrae. No sé cómo la noticia le llegaría en ese caso para los feriantes, pero yo intuyo que sí se debería hacer, porque claro, el secretario de Estado de Turismo que vino aquí, que nos habló más o menos, las horas que tienen que reducir la música, si es un pub o una discoteca, las horas que tienen que cerrar y demás. Entonces, encontramos que somos humanos, somos personas físicas, por decirlo, y tendemos a ir a las ferias. Estos ruidos, directamente o indirectamente, nos afectan en algo. Entonces, yo creo que por el bien público y la salud de cada cual, es menester que los ruidos no sean tan, tan, ¿qué digo?, tan exagerados, ¿no?, en lo que son las ferias. Pero desde luego que yo supongo que el Ministerio de Tutor tendrá algo bajo la manga que podría, más o menos, aliviar esta situación. Porque si nos vamos a una feria, encontramos que, como hacen los DJs, que están como si estuviesen compitiendo. Lo mismo, las feriantes lo hacen, ¿no?, que elevan la música como para traer más a los clientes. O sea que, eso tiende a afectar directamente o indirectamente a las personas estos ruidos. Directamente o indirectamente a las personas sirenes, pero también constando que alrededor hay casas. Yo creo que todos los vecinos no estarán de acuerdo en haber ciertos ruidos a ciertas horas, y menos si los niños tienen clase. Claro, en ese aspecto, mirándolo desde ese aspecto, claro que está molesta, molesta muchísimo tener que tener mucho ruido, mucha música en la vecindad, ¿no?, alrededor de tu casa. Esto, bueno, puedes llegar a tener un enfermo, los niños van a clase y demás, ¿no?, esto sí que puede molestar. Pero tener en cuenta que al ser una feria, realmente la música no se puede poner en pausa ni en un bajo nivel, porque es una feria, para eso se ha hecho ese lugar, para que la gente pueda divertir, cada uno vaya a escuchar la música que quiere y tal. Yo no creo que eso puede ser posible, porque vamos a suponer que la feria de Mackenzie está ahí, que le gusta el reggaeton, Mackenzie va a subir su altavoz a tope. Yo creo que yo voy a tener el mío, quizá me gusta la música ecuatorguineana, la voy a tener ahí, y cada uno está ahí, porque intentan, claro, intentan atraer a la clientela, ¿no?, o sea que por eso, si hay alguien que no, yo sigo con lo que dijo el chico del mercado, sí, el ICS, que la música, que el mercado no es el lugar para los hipertensos, ¿no?, bueno, cuando tú no quieres escuchar la música, así exageradamente, hay lugares en el que puedes ir, hay lugares privados en el que cuando vas, ya tú, con lo que tú, porque en la feria se dice que el que paga manda, y el que paga no manda, tú no vas a decir a la persona que mira, baja esa música porque yo quiero consumir, al final, de al lado te va a poner la música, y al otro también, yo creo que para eso está, y que la verdad, en ese aspecto que lo ha dicho Pamela, está mal, pero es el lugar, para eso está, para ofrecer y demás, esa música también, como es feria, pues es feria para todo, ¿no?, para música. Es feria, yo espero que las, pues me parece que vayan a construir a lo largo de los años, a lo largo de los días, si puede ser posible, que busquen un buen descampado, que donde no van, no hay casas alrededor, porque también cuenta muchísimo, sí, y el espacio también, porque es fin de semana, cuando tenemos la puta, yo sé que muchas veces solemos salir para osmear y ver más o menos la situación, y vemos que en una feria X, justamente la de Alcaide, es que no hay espacio, no hay espacio, y queda muy mal, la famosa feria, ¿no?, y tiene que haber espacio para las casas, porque, por si acaso, si hay alguna molestia o algún diseño que yo no quiera, que se puedan prevenir, que no se queme entrar a las casetas, porque están todos unidos, y quedan muy mal, y yo no lo veo bien, está de broma, pero bueno, yo no lo veo bien, esa es la puente del día que tenemos, esperemos que cojan y que envíen sus mensajes al 555-914-864-Makeneng, y que nos hagan un poquito de caso, a veces viene bien. Y que nos aconsejen también, un poco. Y que nos aconsejen. Vamos a pasar en un, en el siguiente reporte, que vamos a tratar, que en el programa de nuestra guía, hubo un accidente de circulación que ha ocurrido en la ciudad de Bata, en el día de ayer. Gracias ayer no ha habido víctimas humanas, pero primero vamos a irnos a ver el reporte, y más o menos, para saber, qué es lo que ha pasado en este accidente. Se trata de un accidente de circulación, que se ha producido en las inmediaciones del cuartel militar de Cuete, cuando un ecuatorianiano que responde con los nombres de Antonio Mangamo Zamiro, de 23 años de edad, venía con el vehículo de marca Toyota Carina 2, sin matrícula, y según sus declaraciones, alega que acababa de sacar el coche en el taller sin ningún fallo en los frenos. Con la comprobación del mismo, estos ya no obedecían. Este siniestro se ha producido por el exceso de velocidad que llevaba el vehículo motorizado, y con el despiste del conductor se ha volcado en el cruce de Guto Villa, carretera secundaria hacia la Basílica Catedral. En este accidente de circulación, no ha habido pérdidas humanas, pero sí daños materiales. Ellos mismos no han comprobado, vale, si lo han comprobado detrás de mí, no lo han comprobado yo estando. Pero cuando me han dicho que el coche ya está bien reparado, por eso lo he cogido esa mañana. Pues sí, de hecho, gracias a Dios no ha habido víctimas humanas, haciendo todo ocurrido en la ciudad de Mongomo, y también contando a Irene que siempre decimos que es fin de semana, hay que tener mucha prudencia, porque gracias a Dios no estaba bebido, estaba muy inconsciente, y viendo el coche, en circunstancias, vale, es el coche, porque la vida humana es más importante que un coche. O sea, digamos, porque viendo las imágenes, se puede alegrar que hoy yo, mecánico, bueno. Claro, hombre, y si es posible cambiar de taller, ¿no? Porque según está declarando, dice que ese coche estaba en el taller, que por eso tenía problemas, según los mecánicos decían que el coche ya estaba bien, que habían arreglado los frenos y tal, y no comprobaron el coche en su presencia. Eso es importante, porque cuando llevamos un coche al taller, es importante que se compruebe, el mismo mecánico tiene que comprobar el coche y tal. O sea, que como se hizo en su ausencia, y se fió de los mecánicos, y él cogió el coche y vino a pasar lo que le pasó, desgraciadamente, y gracias a Dios no ha dañado y el coche se puede volver a reparar. O sea que no es bueno tener que fiar de una persona cuando se trata de tu vida, como lo dijo alguien en su día, que estar en el coche es como estar en tu propio ataúd, porque con el coche ya te puedes ir directamente. Y hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, y eso que el coche acababa de salir de un taller, no era menester ir con tanta velocidad, porque él primero no estaba seguro que los frenos estaban bien, y ir otra vez con una velocidad es correr un riesgo, ¿no? Y que ese chico, al sacar el coche de ese taller, esos mecánicos realmente, si él quiere, puede denunciar a los mecánicos, porque el coche no se ha podido reparar bien ni nada, o sea que puede denunciarles. Perfectamente. Y también, el dato también es un tema muy importante, que es que últimamente hicimos una pesa aquí en el programa de Los Alíneos sobre los mecánicos, que antes cómo están trabajando, cómo están colaborando con la gente, porque muchas veces si vas a dejar un coche, lo lógico es ver cómo están arribando tu coche, no, 300 mil pagas y luego que te pase lo que estamos viendo. Claro, totalmente, ¿no? Que son temas que hemos ido tratando aquí a lo largo de los programas anteriores, incluso vimos casos en el que tú te vas, dejas el coche en el taller, y una vez que ya lo han arreglado, incluso sin tu consentimiento, están circulando con el coche. Tranquilamente. Sabemos que un señor denunció una situación así, que se fue de viaje, dejó el coche, incluso ya estaban ejerciendo de taxi con su vehículo, y bueno, son cosas que estamos viendo, ¿no? Yo creo que una persona tiene que ser muy responsable con su vehículo, porque un coche es, como dice mucha gente, es algo que no se puede prestar. Tienes que tenerlo bajo control al 100% y pasar por las revisiones técnicas de vez en cuando para saber realmente cuál es el estado de tu vehículo. Y después de salir de un taller, lo más lógico es que lo pruebes en compañía del mecánico para saber realmente cómo está funcionando. Si sigue fallando algo. Claro, si falla algo, entonces desde ese momento le dices que, oye, mira, esto sigue igual o esto ha mejorado y tal, y luego llevarte el coche sabiendo que ya está al 100%, ya está bien arreglado, ¿no? Porque, como ha llegado a ocurrir, no ha perdido la vida, por suerte, pero podría haber sido peor. Entonces es eso, ¿no? Que la gente que tengan vehículos, que sean conscientes de que es muy importante que revisen sus vehículos de vez en cuando, y sobre todo después de salir de un taller, ¿no? Que sea en presencia del mecánico. Y también una cosa que a lo mejor dolerá a muchísima gente, es al tal vez decirlo, que no tenemos que hacernos de todos los talleres que vemos, porque hay tantos talleres en nuestro país que últimamente algunos no se crean que algunos no hacen su trabajo como es debido, hacen incluso, les chapan de ser mafiosos, con pocas palabras, sí. Si hay otros que quitan pieza de los vehículos, ¿no? Después que haya llevado mucho tiempo allá. Yo creo que todo, cada cual en su sector tiene que ser profesional. ¿Ves? En los medios, los de los medios tienen que ser profesionales, así hablamos de los administrados, y lo mismo hablamos con los mecánicos, ¿no? Porque cuando una persona, un cerreno, se acerca a un taller con su coche, que tiene algún contraverilla, en ese caso que hablamos, que tenía problema de frenos, cuando se acerca a un taller, entrega las llaves y el coche en sí al mecánico, el mecánico desde luego que sabe el problema que tiene el coche. Entonces, él se ofrece en arreglar. ¿Sabe, sabe o te dice que ya sabe por tu cuenta? Yo como persona física llevo mi coche al taller y yo sé que eres mecánico, estás entendido en la materia, entonces yo te digo, mi coche tiene esa avería. Entonces, como que sé que eres entendido, yo desembolso, te pago, entonces tú sabes lo que tienes que hacer, entonces, que es arreglar el coche. Yo creo que es de poco profesional, ¿sabes? Tener que dejar el coche que el dueño lo llevara, a saber qué quería que le pasara, porque ahora que hablamos que el accidente le ha surgido, habríamos, como habría estado más candidatos, y habría percatado otra situación, por ejemplo, que haya perdido la vida y demás. Entonces, era un recetable de denunciar, porque cuando uno, un mecánico, te va a arreglar el coche, si es el caso de frenos, yo creo que él, esa persona, como persona y profesional, lo que tiene que hacer es llevar el coche y revisarlo, le puede arreglar a ver si los frenos ya dan, o sea, que sí están en condiciones para cuando llegara el dueño del coche, entregar el coche ya sabiendo que el coche está en condiciones. Si entregar la llave al señor, al pobre chico que ha apagado su coche, y que hasta ahora el programa, el problema sigue en vigor, que no ha resuelto, es malo, porque está tentado contra su vida. Pero bueno, esperamos que más o menos se pueda aliviar esa situación, ¿no? Porque supongo que el señor que ha accidentado no es el que va a arreglar los gastos, bueno, ahora ya hay doble gasto. Yo cogería y llevaría el coche al mismo taller. Por eso, el coche ya no está en condiciones, los frenos seguro que siguen así, lo que tienen que hacer es que llevan el coche de lleno al taller y que lo arreglen en el todo. Eso sí no lo empeoran. Yo voy a contar una anécdota que a lo mejor a muchos les va a asustar. Llegué de una situación, mirándolo de Mr. Ibu, el cómico que a veces tenemos aquí en el Patreon, esta guinea, que lo contaba como un chiste, pero en realidad suele pasar en nuestra sociedad, aunque muchos no lo suelen desvelar. Llevas tu coche al taller, dicen, no, tiene tal problema, siento que alguna huella se mueve demasiado, o la llanta tiene algún fallo. Cointe y sencilla lo hemos arreglado. Lo arreglan tranquilamente, les pagas al menos sean 100 mil más que en dentro, o 50 mil, te llevas el coche. Después dos semanas más voy a tener el mismo problema. Pero en el caso ese, cuando el mecánico ve que ya no puede arreglarlo, te empecé a dar muchísimas vueltas, hasta llegar a vender hasta las mismas pistas de tu coche sin darte cuenta. Y con ellas son factores, no, es que molesta la cabeza de no sé qué, que si el aceite, que si lo otro. Y si tú no entiendes de coches, donde tienes un coche, no sabes realmente de qué contiene el coche, estarás invirtiendo hasta en el momento que, como vemos en nuestra ciudad últimamente, hay coches abandonados. Y los que se ponen, se venden. O falta motor, o falta alguna puerta, alguna cosa falta. Yo lo digo porque se ve, y lo ves cerca del taller, y te preguntas, ¿qué pasa con esos coches? No es que el dueño ya no lo quiere, no lo quiero, o es que habéis hecho alguna cosa que no tenéis que hacer. Yo creo que... Lo barato sale caro. Eso mismo. Yo creo que tú, aquel que tenga un coche, tiene que pensarse muy bien cuando tiene que llevarlo al taller. No al primer taller que tengas que llevarlo, aunque el dinero tenga que ser 200.000, 300.000, yo creo que es una manera de pagar las cosas también. Das unos 50.000, unos 100.000, hasta que me de pagarlo, y que estés seguro que tu coche lo van a agarrar como es debido. Porque hay un dicho por ahí, que dicen que el coche es como una mujer, no sé por qué lo dicen, pero lo dicen a veces. Y otros que dicen que es como un niño, ¿no? Que hace falta mucho mantenimiento. Porque si tú entiendes lo mínimo de vehículos, sabes que este coche que tengo tiene este problema, y más o menos vas sondeando para saber cuánto es el precio, para arreglarlo. Y si te dicen, por ejemplo, te puede costar a 150.000, un ejemplo, arreglarlo, y tú te vas a un taller que te digan, no, te lo arreglo por 20.000, es que estás buscando pagar más al final. Y que la CIT te haga como un logo después. Pero bueno, a la vez más, el accidente que ha ocurrido en Mongomo, nos vemos con tu compañera, Berdiana, que se encuentra en la ciudad de Mongomo, que nos resate más detalles sobre ese accidente, y sobre todo, a veces ha podido hablar con el dueño del taxi, que nos explique con más detalles, si ha podido hablar con el mecánico. Porque son factores que, mecánicos, mecánicos, de nuestro país, tengan cuidado, señores, que no todos son mecánicos. Hay muchos tipos de mecánicos aquí. Y contando, viendo, a ver, creo que nos va a exaltar, nos va a exaltar, Berdiana, que es nuestra nueva compañera. ¿Qué tal si te sientas con nosotros, a ver que nos lo cuenten aquí todo? Justamente, es que se acostumbran a pagar. Yo tengo una duda, bueno, después de ver el reportaje, ya te lo diré, porque aquí hay un tema entre el dueño y el mecánico. Hay que ver. Realmente no sabemos si el accidente ha ocurrido por Pablo. No sabemos si el accidente ha ocurrido a lo mejor porque el conductor no supo llevar el vehículo o si ha sido a raíz de la mala reparación del vehículo. Entonces, yo creo que ahí hay dos factores muy importantes que hay que ver. La disfrazión del joven dice que sabía que el coche ya estaba en condiciones porque tenía problemas de frenos y al parecer que no se había arreglado. Por eso... Es lo que dice él. Es lo que dice él. Es como el mecánico, no se ha pronunciado. Pero bueno, como se ha pronunciado, vamos a irnos con Verdiana que nos dé más detalles sobre esa sentencia que ha ocurrido en Mongomo y sobre todo, a ver si el dueño del coche ha podido hablar, conversar con el mecánico. Verdiana, cuéntanos. Muy buenas tardes. Efectivamente, informarles que la semana finaliza en la ciudad de Mongomo con malas noticias porque se ha producido un accidente de tráfico en el que no se ha podido lamentar pérdidas de vidas humanas sino cuantiosos daños materiales. A pesar de las orientaciones que está dando el Departamento Tutor de Tráfico, Rodado y Seguridad Vial, muchos conductores que circulan en nuestras carreteras están haciendo caso omiso a estas orientaciones y a pesar de ello el Departamento Tutor este está dando más orientación, está llamando más a la atención y a la prudencia a los conductores para evitar más casos de accidente. Esta es la información que podemos darles en esta conexión. Pues sí, muchas gracias Reina por esos detalles también como se ha resaltado y esperemos que el conductor pueda tener una conversación con el mecánico porque también es muy importante siempre que estamos aquí en el programa que a veces estamos la culpa a los conductores que no consuman alcohol que no usen los teléfonos cuando están conduciendo pero yo creo que muchos de los accidentes que ocurren en nuestro país es por las revisiones de los coches que no estamos satentos en decir mira, me está la grabando un coche en tal taller voy a estar detrás del mecánico para estar más o menos qué está haciendo qué es lo que no está haciendo porque muchos como lo resaltan son guayos. Sí, otra cosa yo creo cuando uno que según el mismo caso si es que uno va a rocar su coche en el taller atendiendo al problema que tiene yo creo que cuando va a las carreteras lo primero que tiene que hacer si es que tiene problema de frenos no tiene que lanzar a la máxima velocidad yo creo que al inicio cuando quitas el coche del taller y te metes a las carreteras antes de poner el coche a 120 yo creo que desde ahí cuando estás por ejemplo a 70 vas probando a ver si es verdad tampoco es necesario tener que lanzarse a lo mismo a lo otro como para confirmar que tu coche ya con día incluso Pablo está simulando como cruzando la marcha yo creo que ahora hablamos que es por la velocidad que tenía por el descontrol que obviamente ha podido detener sobre el volante yo creo que tu coche tiene problemas de frenos no comiences en qué sentido es verdad lo que está diciendo Pablo pero ten en cuenta que quizás al principio eso es lo que hacía venía en una velocidad normal y quizás los frenos estaban bien y han vuelto a fallar puede dar el caso porque cuando se acaba el coche no ha ido directamente a todo gas como lo has dicho se supone que ha estado ha cogido el coche y iba a velocidad normal a medida que iba acelerando pero desde ahí tenía que saber que el coche pegaba hay dos factores aquí muy importantes yo por ejemplo me compro un vehículo y lo conduzco bueno sé que es nuevo viene de la fábrica y yo lo conduzco como me da la gana pero bueno a raíz de un accidente o porque ya lleva mucho tiempo veo que ya tiene unos ciertos fallos lo más lógico es que lo lleve a un taller y después de salir del taller yo con la confianza de que bueno después de salir del taller más o menos ya estará en condiciones vale pero en el momento en que yo lo cojo de ahí no lo pruebo con el mecánico también ya estoy siendo irresponsable tengo que probar con el mecánico para saber realmente cuál es el trabajo que ha realizado si el vehículo está en condiciones claro porque no te puedes pillar del mecánico la situación solo de que el accidente que se ha producido yo como el mecánico yo como el conductor del vehículo ha sido imprudente esta vez y le ha tocado sufrir un accidente o el mecánico no ha hecho bien su trabajo en primer lugar es poco profesional porque él no probó el vehículo con el mecánico y es poco profesional tener que entregar la llave al no en el coche cuando sabes que el coche está o no está en condiciones el coche como lo han resaltado te puedes matar con el coche por los accidentes si el mecánico cobre la llave sabiendo que el coche no está en condiciones bueno yo en ese caso mecánico como la llave te entrego a ti el coche no está en condiciones te estoy matando indirectamente lo que implica a que lo has hablado lo has resaltado que no tenía que haber probado el coche con el mecánico ahora bien no has probado el coche con el mecánico que soy yo tu obligación como duele el coche y conductor como buen conductor que eres lo que tienes que hacer es una vez coger el coche ves no te lances a todo lo que primero ve probando si el problema que tenía el coche a lo mejor es lo que hacía si pero yo entonces la verdad es para cualquier persona mientras que el mecánico no haya dicho nada no se ha sabido el hecho de haber quitado el coche es porque el mecánico le ha asegurado que el coche ya está en condiciones y a lo mejor era así a lo mejor era así y de donde sale otra vez el fallo de los frenos si es así tal vez es otro problema que no tiene que ver con los frenos que son dos personas independientes el mecánico y el dueño del vehículo el accidente la tiene el dueño del vehículo pero no sabemos realmente que es lo que ha pasado porque él dice que los frenos no respondían él dice que los frenos no respondían entonces ¿dónde está el mecánico? si él no dice nada entonces ¿cómo vamos a decir que no? tiene razón porque no va a dicho él donde están los hechos sobran las palabras según el chico que el mecánico le dijo que los frenos ya estaban bien y que ya podía llevar el coche normalmente y según tú quizás el mecánico haya arreglado los frenos ¿no? es lo que tú estás diciendo se supone que está declarando ahora de parte del mecánico pero ten en cuenta que el chico yo respeto lo que digas pero por favor no metas palabras que no he dicho en mi boca hombre yo no estoy dando la declaración del mecánico en ningún momento lo he dicho bueno tú has dicho que quizás el mecánico haya arreglado los frenos estamos suponiendo esto es lo que estás suponiendo nosotros no estoy declarando entonces al escuchar la declaración del joven del conductor y es lo que estamos viendo que los coches o sea los frenos no daban no estaban bien lo que significa que el mecánico haya dicho que no ya estaban bien es que no estaban bien por lo mucho que va a venir a decir el mecánico ahora que no yo los había arreglado ya estaban bien entonces ¿de dónde sale el fallo? o no lo había arreglado o han mentido porque se trata de un problema de frenos que es algo muy grave en un vehículo y lo mínimo tenía que haber sido el dueño del coche que diga oye mira estamos hablando de un tema muy grave como son los frenos de un vehículo quiero que tú lo pruebes en mi presencia para saber si realmente ya está bien o no lo que le ha pasado al señor y no dejarse confiar por el mecánico por algo es mecánico que podría haber perdido la vida y porque es mecánico si no hay que confiar en el mecánico entonces en quién confiamos a la hora de llevar a un coche al taller ¿por qué el coche no lleva matrícula? a ver el por qué entonces para llevar al taller el coche en condiciones supongo que tiene lo que supongo yo sé entre todo que el coche en condiciones tiene matrícula tiene toda la documentación ahora bien no se sabe dónde no decimos que no tenga matrícula pero es sospechoso tener que ver que el coche no tiene matrícula es más hablamos que venía con mucha velocidad entonces como tenemos un caso que nosotros no tenemos suficiente datos como para poder concretar y decir que es lo que ha pasado los que se encuentran en la parte continental concretamente en Mongomo podrán como también el tráfico los tráficos también ya están involucrados en el asunto podrán determinar si es verdad que el coche estaba en el taller si es verdad que el problema era de frenos o sea se podrá desguazar todo la verdad lo barato cuesta caro eso es lo que puedo decir lo barato cuesta caro señores señoras mecánicos sabemos que hay muchos que están licenciados han estudiado bien la materia conocen pero no todos la ejercen como es debido sean claros si el coche no se puede arreglar le dices tranquilamente mira señor tu coche no se puede arreglar porque tiene un problema y hay que comprar una pieza fuera como muchos suelen hacer y si usted no tiene dinero para llevar su coche a un mecánico pues lo apaga y se cae de su casa hasta que tenga dinero pero si tener un mecánico fiel y que luego nos pase eso yo creo que si tenemos que ya ver bueno los accidentes que va pasando en nuestro país a lo largo de los años muchos pueden ocurrir porque las revisiones no son constantes y los mecánicos algunos no juegan limpios con sus clientes así que cada uno que piense y que medite cuando tiene que llevar su coche a un taller y seguir las revisiones no ir pagando y luego cuando vengas a ver que pase lo mismo porque muchos no tienen a veces no tienen la culpa los conductores sino los mismos mecánicos que no hacen bien el trabajo claro y también nos está en la punta de la ley dejando el contexto de la ciencia que ha ocurrido en Mongomo que ha estado más detrás de nuestra compañía que se encuentra ahí seguimos también con la punta de la ley que tenemos esperemos que cojan y que envíen sus mensajes al 555-914-864 el tema de hoy aquí en el programa de nuestra guinea son de los feriantes en qué se tendría que mejorar en qué se debe mejorar y sobre todo si tienen que implementar ciertas cosas que se necesitan en una feria pues vamos a irnos a una breve pausa para recibir a nuestro compañero Felipe que le toca hoy en nuestra cultura bueno vamos a una pausa y enseguida regresamos en estas fiestas acumula tu silla porque tenemos reservado dos días con un contenido inédito y original nuestra guinea especial navidades y fin de año 2017 el 25 y el ya primero con mucho entretenimiento con actuaciones en directo caricaturas humor entrega de regalos y mucho más no se lo pierda será a partir de las 16 en punto horas aquí en televisión guinea ecuatorial nuestra guinea te desea feliz navidad y un prospero año nuevo 2018 tendrá su carácter especial juntos lo pasaremos muy bien en estas fiestas acumula tu silla porque tenemos reservado dos días con un contenido inédito y original nuestra guinea especial navidades y fin de año 2017 el 25 y el ya primero con mucho entretenimiento con actuaciones en directo caricaturas humor entrega de regalos y mucho más no se lo pierda será a partir de las 16 en punto horas aquí en televisión guinea ecuatorial nuestra guinea te desea feliz navidad y un prospero año nuevo 2018 habrá mucha diversión mucho baile mucho humor y con esta comida ¿saben qué? el día 25 sí día 1 también exaltándolo mucha emoción feliz navidad anticipada vamos a tenerlas aquí en el programa nuestra guinea y todo también la bondad del día que tenemos esperemos que cojan y que sigan enviando sus mensajes al 555-914-864 pasamos a nuestra cultura con nuestro compañero Felipe Beno que siempre nos trae novedades aquí en el plato de nuestra guinea Felipe muy buenas tardes sí buenas tardes Pamela buenas tardes querida audiencia de televisión guinea ecuatorial y en concreto este espacio de nuestra cultura donde siempre les sorprendemos con novedades en torno al mundo de la cultura que es divertido que os gusta y que nos gusta también a nosotros pues como han dicho nuestros compañeros tener mucha prudencia en las carreteras a escasas dos semanas del fin de año 2017 pues prudencia tranquilidad y bueno pasarlo bien en compañía de vuestras familias hoy teníamos que entrevistar a una escritora nacional Susmi Obama porque ha publicado dos libros de nuestra literatura y por supuesto quizás si hay novedades la tenemos aquí en directo para que nos explique este espíritu literario que tiene y vamos a charlar un poquito más por qué no hablar del fallecido Maele artista nacional que por supuesto nos costará olvidar su memoria buenas tardes Susmi hola buenas tardes ¿qué tal? bien gracias bienvenida a nuestro programa gracias pues más que nada queremos saber antes de entrar en el medio del tema pues queremos hablar un poco de este libro que parece un librito de bolsillo el travieso mili voy a enseñarlo a las cámaras para que desde casa nos vean todos este librito pues por qué ¿cómo surgió la idea de escribir el travieso mili? bueno naturalmente vale la idea me surgió así en plan bueno se murió mi padre era como eso hace como dos años entonces con eso de que quería homenajearle y me surgió escribir un libro y luego dedicarle el libro y ya desde ahí ya me fue creciendo la espinilla y bueno ahí sigo entonces podemos decir que el travieso mili es una novela que parte de una lírica tuya sí 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 por lo que veo en la contraportada dice el travieso mili cuenta las trastadas de un niño que actuando desde la más pura inocencia es capaz de poner patas arriba a todo un colegio y dice ojo Larisa es el ingrediente número uno de esta lectura sí cuéntanos un poco por favor efectivamente porque casi todos los que han tenido la oportunidad de leer de saborar el manual todos coinciden lo mismo les hace mucho reír porque el protagonista bueno el primero no actúa con mala fe sino que actúa de la más pura inocencia pero no se da cuenta que actuando así porque él entiende la vida de esta manera entonces pues hace muchas trastadas y pues eso es simplemente para que la gente se divierta y se ría un poco sí una de las cualidades del libro que he tenido la suerte de leer y me quedan un par de páginas para terminar es que utilizas un lenguaje muy accesible en tu literatura sí 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 para todos los públicos ¿por qué por qué escribes por qué crees que la gente todo el mundo tiene que leer tus libros? hombre yo yo soy una persona tan sencilla y me gustaría que me guste el libro porque el libro es muy sencillo no puede entender cualquier porque al ser un niño he intentado meter el lenguaje a nivel de un niño de 8 años entonces no tiene mucho que buscar en el diccionario ni mucho rollo es simplemente que la gente se divierta un poco con las tratadas de un niño de esa edad sí parece mentira pero a veces los niños de cierta edad sí porque leyendo el libro que recomendamos ya desde aquí en nuestra guinea pues que lo lean porque el libro lleva cerca de dos años ¿no? desde que se publicó sí 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 dos años ya y por lo tanto estará disponible en hombre está en los en los kioscos en la biblioteca nacional también y en Martínez Hermanos más o menos en esos puntos en esos puntos de venta entonces es un libro de bolsillo como he dicho antes y da la casualidad de que como el guineano el que no sabe utilizar estas estas palabras yo bueno no diría que efectivamente el guineano porque esos valores los yo creo que el guineano tiene esos valores porque lo tenemos de cultura el decir perdón por favor y gracias pero yo creo que se ha ido perdiendo y no sé por qué motivo pero nosotros tenemos esos valores pero se ha ido perdiendo no sé si por la evolución o por o por o por la influencia no sé sinceramente no sé pero nosotros tenemos tenemos esos valores bueno este libro tiene apenas 90 páginas y como como finaliza la historia porque claro como estás enfocando el fenómeno como una novela las trastadas de un niño que va desde su más absoluta inocencia en un colegio pues es el centro de atención de las monjas de los demás compañeros da la situación de que el libro termina con la sensación de que puede volver a empezar un segundo apartado no sé si estás haciendo una previsión de escribir otro más a colación del travieso mili bueno sí no sé si lo llamarías porque el travieso mili tengo ya los títulos es una colección de diez de diez libros y de hecho ahora estoy escribiendo el segundo pero estoy un poco como bloqueada no tengo inspiración ahora se puede decir que no tiene que tienes una y estoy en el en el segundo en el segundo libro porque son es una colección de diez de diez el travieso mili entonces tienes una porque hasta que no cumpla los 18 años no va a dejar de dar la lata porque claro con los ocho años que tiene sí así que a los lectores les falta mucho sí y eso que tienes una crisis literaria ¿cómo se puede superar una crisis literaria por parte de un escritor? la verdad no sinceramente yo por ejemplo de mi parte yo escribo por inspiración porque si no tengo inspiración no escribo porque cuando me llega puedo llegar a escribir incluso diez páginas al día pero cuando no me llega ahora mismo por ejemplo estoy bloqueada no tengo inspiración y no escribo pero ya tengo el título y tengo cosas pero no me sale pues espero que se haga la inspiración a ver si llega no sé de verdad entonces desde tu público tus lectores has recibido algunas felicitaciones gracias por parte de la gente que ha leído el libro y que les ha gustado mucha gente me ha felicitado dice que les ha gustado y les ha hecho reír sobre todo y algunas recomendaciones ha habido bueno la gente dice que yo escribo muy poco pero bueno es tu estilo sí es mi forma bien vamos a hablar un poco de Alucfang que es otro libro que has escrito y lo lanzaste el año en 2016 sí que está ya sí entonces es un libro que pone Alucfang vamos a enseñarlo en la pantalla guía del usuario yo estuve en la presentación de este libro y la verdad las pocas personas que he dado mi ejemplar para que lo lean dicen que les ha gustado mucho y que les gustaría comunicarte cositas que pudieron haber puesto se pudo haber puesto en este libro pero que no están dentro ¿qué les puede decir a esta gente? vale primero voy a empezar diciendo que mucha gente me ha dicho que el libro es muy resumido es muy chiquito entonces yo quiero decir primero que es que ese libro que por cierto casi no son de los que casi no que eran ejemplares sí entonces he sufrido mucho por escribir este libro porque he tenido que entrevistar a mucha gente y yo no quería abultarlo tanto porque si vengo arrastrando desde nuestros antepasados quizá llegaría a mil páginas yo he intentado reducir porque si se mira del primer capítulo hasta el último se puede encontrar que a pesar de estar resumido pero al menos te orienta a como lo hacían nuestros antepasados nuestros catarabuelos bisabuelos hasta llegar a la forma moderna más o menos es una orientación sí entonces es un prácticamente al entrevistar a 50 personas tanto los un tumo como pones como los de la lengua de la cultura bueno la etnia fan esta gente sus testimonios están directamente en el libro o tú misma has hecho una interpretación de esos testimonios hay parte de testimonio por ejemplo donde explica el origen de Namuzua hay un señor que me lo iba explicando pero era muy abultado entonces yo intenté resumirlo para o sea para sacar la esencia la idea misma y luego lo plasme si los jóvenes que nos están escuchando ahora sobre todo los que hablan fan lo entienden explícales en un segundo que es Namuzua para que lo entiendan por favor al final si está en el libro pero mucha gente como dices ha ido perdiendo la esencia porque dices aquí existen muchas formas de las que se identifican las personas de entre estas está la cultura por lo tanto amemos nuestra cultura sin avergonzarnos de ella la cultura es la esencia real del ser humano su ausencia implica un borón de nuestra propia identidad recordar que el original vale más que la copia claro entonces que es Namuzua ahora puedes poder explicarme claro pues en resumir las palabras de Namuzua es como es como decir cuéntame vale en dos minutos te lo explico que un cazador en Namuzua en definitiva es como anticipar una cosa una cosa anticipar algo para que otros no vengan detrás de ti y aprovechan lo que tú has reservado en síntesis wow que tal habéis quedado en casa pues para los que no han hecho en Namuzua pues ya es momento que está finalizando nadie que anticipéis porque si has elegido una cosa por ejemplo es como ir te vas a la tienda y dicen que un vestido te sale a 100.000 y tú en ese momento no tienes 100.000 y tienes 20.000 lo que haces es hacer es como apartar dejas el vestido con los 20.000 y ya cuando tengas o cuando puedas ya vuelves por los 80.000 y luego te dan la ropa que habías apartado en este caso con los 1.000 ya ha hecho o sea anticipo se puede considerar que ya se ha casado claro se puede considerar que es tu ropa porque esa ropa que has dejado ahí en la tienda ya reservada con parte del dinero ya nadie puede venir a no ser que pase digamos 100 años o 1.000 que tampoco llegaríamos a esto pues antes hablar brevemente de M.A.L.E. en las unidas cuentas autor nacional bueno cantante todos estamos vamos la pérdida de M.A.L.E. es irreparable dentro de la cultura nuestra que como como artista como como puedes describir la figura de M.A.L.E. yo diría que M.A.L.E. es como como dicen todos el top de los top el maestro el que cantaba con el corazón casi es el último el único quizá hay otros pero porque todos coincidimos que es el único que cantaba con el corazón porque hasta los niños hasta los la nueva generación les encanta todas las canciones de M.A.L.E. tienes una canción especialmente sí a ver cuál es el bueno el título ese que cantaba que cantaba creo que a su tía mamá Bernardita ah Bernardita M.A.L.E. Bernadita esa canción me encanta te identificas con ella sí 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 pues pues nada hemos tenido aquí a Susne Obama nuestra guinea nuestra cultura pues esto para que la gente que nos está viendo ahora que se dé cuenta de que aquí hay escritoras también mujeres que están dando la lata que están ahí publicando cosas interesantes aquí tenemos dos obras de ella posiblemente hay más proyectos en línea y por supuesto aquí todo lo que es promover la cultura de este país estaremos para ofreceros toda la información en nuestra guinea como puede ser posible gracias y querida audiencia y hasta la próxima cita que es el miércoles a la misma hora Pamela pues sí Felipe muy buenas tardes pero sabes que me he quedado con una pequeña edad que después te voy a preguntar y con la escritora la señora Obama que me explique más o menos si tiene algo que ver en la mano del elefante con lo que ella ha explicado que a ver más o menos como tenemos que ir reduciendo eso también esa tarde a la punta del día que tenemos esperamos que cojan y que sigan enviando sus mensajes al 555-914-860 luego vamos a ir hasta el barrio Los Ángeles ¿a qué? vamos a acompañar a Veracruz que nos cuente más o menos si ya se vive el ambiente navideño en dicho barrio y sobre todo a ver como se sienten algunos oriundos ya decorando las casas con la ropa de navidad que algunos lo llaman así pero saben que nos vamos con Veracruz Veracruz muy buenas tardes cuéntanos que es lo que se vive en el barrio Los Ángeles la mayoría de los católicos cristianos celebran las fiestas navideñas de hecho hemos hecho un recorrido en el barrio Los Ángeles para ver quiénes son los que celebran las fiestas navideñas y cuáles son los preparativos que quieren hacer para estas fiestas pues sí iremos de casa en casa para ver la gente y para encontrarnos con alguna gente y que nos cuenten sus impresiones por estas fiestas navideñas sigan ahora nos encontramos en la vivienda de Doña Verónica que ella también nos quiere contar sus impresiones de cómo y con quiénes pasarán las fiestas navideñas escuchemos qué es lo que nos contará Doña Verónica Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal está? Estoy un poco bien Gracias a Dios Aunque con la enfermedad pero por ahora estoy un poco bien ¿Y cómo usted piensa pasar las fiestas navideñas? La pienso pasar bien Tengo algunos nietos aquí aunque son pequeñitos pero voy a pasar las navidades con ellos aquí en casa de lo poco que vamos a tener lo vamos a pasar así Pues sí alguna gente dicen que primero se irán a la iglesia ¿Usted también se irá primero a la iglesia? Sí Yo voy a la iglesia católica en Sagrado Corazón de Jesús en Yumbili Allí yo voy hace ya 32 años desde que empecé a ir ahí Ahí estoy rezando por todos los niños por las clases por nuestro país por los gobernantes por todos los guineanos por nuestro país de verdad que lo paso así un poco bien Muchas gracias Ajá Y lo que quiero pedir es que que nos ayuden los de la tercera edad que ya no tenemos fuerza para tener que nos ayuden por la parte de la medicación medicamentos que nos ayuden por favor Ajá Ajá Pues sí seguiremos haciendo más recorridos recaudando más impresiones de la gente no se muevan porque nosotros seguimos Por suerte nos hemos encontrado también con la señora librada que dice que no es de la ciudad de Malabo o si es de la ciudad de Luba pero también nos dará sus impresiones Doña Librada Buenas tardes Muy buenas ¿Qué tal? Bien ¿Cómo piensas pasar las fiestas navideñas? Yo pienso pasarlo bien antes me iré en la misa después en mi casa con mi familia mis niños nietos amigas y todos que me que me quieren Dios lo va a querer así así lo pido a Dios Muchas gracias De nada de nada mamá Buenas tardes Doña Victoria Muy buenas ¿Qué tal estás? Estoy bien ¿Y cómo piensas pasar las fiestas navideñas? Primero lo piensan pasar ir a dar gracias a mi Dios después de allí lo vengo a pasar en mi casa con toda mi familia mi marido mis hijos mis nietos y toda la familia así lo quiero pasar con la gracia de Dios y Dios lo quiere así también Muchas gracias Doña Victoria y a ustedes también Pues sí seguiremos cogiendo más impresiones de la gente en ese barrio seguiremos haciendo más recorrido no se muevan No se mueve 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 Pues sí, también nos hemos encontrado con la señorita Anastasia, que ella también nos quiere contar un poquito sobre las navidades. Hola Ana. Hola. ¿Qué tal? Estoy bien. Cuéntanos un poquito tus planes de las navidades. Mis planes de las navidades, bueno, no tengo nada preparado en especial, porque este año no ha sido un año tan agradable, para mí ha sido un año de turbulencias. Entonces, bueno, pienso pasar la navidad normal con los demás. Si me llega alguna invitación, puedo acudir, pero algo preparado en especial para mí sí que no hay. ¿Alguna gente no celebra las navidades? ¿Tú las celebras? Sí, desde luego, porque viene siendo una tradición para mí. Desde niña siempre veía a mis padres, mis familiares celebrar la navidad, y yo por qué no vendría a hacerlo a esas alturas. ¿Y qué significan las navidades para ti? Bueno, las navidades para mí significan unas fiestas que, sinceramente, suelen traer mucha alegría en las familias. Porque aunque hayan viniendo, hayan pasado el año con muchas turbulencias, pero cuando llega el día como el 25 o el 31, si no pasa algo malo justo en esos días, la familia suele estar más o menos alegre. Los niños del barrio de Los Ángeles también nos quieren contar sus impresiones. Hola, niños. Hola, niños. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Tenemos a uno aquí que está llorando. Hola. Hola, hola. Hola, así, hola. Hola, así. ¿No quieres? Pues sí, esos niños, ¿crees que desean Feliz Navidad a los del programa Nuestra Guinea? Sí. Se responde con la boca. ¿Crees que desean Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea? Sí. ¿Sí? Sí. Pues yo quiero escuchar cómo decís Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. Arima aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Estáis preparados? Feliz Navidad a todo el programa, a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. Uno, dos y tres. Sí. Feliz Navidad a todos los del programa Nuestra Guinea. No, esto no vale. Esto no vale. He dicho, digáis Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. A ver. Feliz Navidad a todos los equipos de Nuestra Guinea. No, mis compañeros no están satisfechos con esto. No, no ha salido bien. Seguimos. Uno, dos y tres. Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. ¿Puedes decirlo vosotros solitos ahora? A ver qué escuchar. Uno, dos y tres. Feliz Navidad a todo nuestro equipo de nuestro programa. No, 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 no. Vamos a dormir aquí si no lo decís bien. He dicho, Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. A ver cómo tú lo dices. He dicho, Feliz Navidad a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo puedes decir ahora? A ver. Feliz Navidad a todo el equipo de Guinea. A todo el equipo de Guinea. Esto no es un poco raro, ¿no? A ver, a ver tú. A ver. A ver, dilo. Feliz Navidad a todo el equipo de nuestro programa de Guinea. Mira, lo vamos a leer así porque vamos a dormir aquí. Pero bueno, estos niños han felicitado a todo el equipo del programa Nuestra Guinea. Pues sí, han sido impresiones de algunos ciudadanos del barrio de Los Ángeles. ¿Cómo van a pasar las Navidades y dónde las van a pasar? Primero, primero, ante todo, es ir a la iglesia y darle gracias a Dios por este día. Muy buenas tardes, compañeros. Pues muy buenas tardes. Desde aquí también mandamos un beso en nombre a todos los niños del barrio de Los Ángeles y feliz Navidad este por antelación y que lo pasen bien y que hagan mucho caso a mamá porque después van a venir los regalos. Y Andrés también contando que un buen ambiente, viéndolo, mucha tranquilidad, aunque sabemos que muchas veces los años no van muy bien a todo el mundo, ¿no? Lo que siempre hay que ser positivos y darle gracias a Dios por un año más. Que contando, Irene, como dice Pablo, estamos demasiado, cuidamos mucho porque estamos ya de Navidades. Claro, es verdad, no hay que dar gracias a Dios por el año. Bueno, aunque han habido turbulencias, como lo hemos escuchado en el reportaje, que la chica que dice que no le ha ido tan bien, pero es de agradecer que lo poco que ha ido bien, al menos te ha ido bien a ti. Los hay que se quejan que no les ha ido bien en nada. Es agradecer a Dios y pedir por el nuevo año para que esas turbulencias se disminuyan. Y dejo a lo que le has que hayas fallado. Claro, sabe, perdí, perdón, lo hemos escuchado aquí en, sí, mejorar las malas situaciones. Mejorarlas. Pablo, pero viendo más o menos en la vida que se vive en el Valle de Los Ángeles, es buena, ¿no? Hombre, es claro, ¿sabes? Bueno, pues, sobre todo, no he escuchado trabalenguas aquí. Pero todos, como somos chiquitos, a todos esos niños y padres de Los Ángeles, esperamos que pasen bien lo que son las Navidades, que casi falta poco, escasos días, ¿no? Como para adentrarnos a las Navidades, así que una vez más, con la antelación, resaltamos una vez más con la antelación, les deseamos Feliz Navidad a todos los habitantes de Guinea Ecuatorial, y en especial a sus niños de Los Ángeles, ¿no? Mándales un beso de Jackie Maquineca contando, y a nuestros fieles seguidores también. A los fieles seguidores, beso. Que son los que están con nosotros de enero a diciembre, todos los días a las cuatro. Aguantando, ¿eh? Y el que no ha podido estar un día a las cuatro, sé que sufre por ello, ¿no? Y no ha sido porque no haya querido, sino porque no haya podido. Entonces, para todos nuestros fieles seguidores también mandarles un fuerte abrazo, y que sigan el programa Nuestra Guinea, ¿no? Como todos los días, y muchas gracias, ¿no? Una vez más por estar ahí con nosotros. Sí, ya me he contado, esperamos que, a escasos días, que muchos están ahí ya con los negros para compasar las compras, aunque finalmente se hemos dado todo para la última hora, que es un fallo tremendo, que yo digo que es el extremo que no pase. Se nota que no lo habría dejado, ¿eh? Porque el año pasado fue terrible tener que entrar en los supermercados y comprar de Martínez. Se nota que es de una vez hasta la última como para arreglar. Hombre, yo entiendo que a veces lo dejan hasta la última, porque cuando han hecho toda esa compra, si la hacen antes, la cosa puede acabar pronto, ¿no? Imagina los chocolates, tener chocolates ahí, es que nadie los... Eso es una tentación, tener chocolates ahí durante no sé cuánto tiempo. Y lo que no es chocolate también. Y lo que no es chocolate también. Los turones, ¿no? Los turones, es que no los voy a tener ahí durante mucho tiempo. Antes de los zampas. Los zampos antes del tiempo y en el tiempo. En este caso no recibo visitas. Visitas hasta el día 24 que nadie venga. Es que los que lo dejan para la última, les entiendo. La verdad, les entiendo. Eso es un caos, de verdad. Eso es un caos en los supermercados. Es un gran caos y tienes que aguantar muchísimas horas de pie y esperando y haciendo las compras. Incluso algunos se suelen poner nerviosos porque tienen que preparar la comida, lo otro, los niños, los invitados, una variedad de cosas. A ver, esperamos que ese año por lo menos la gente se organice mejor y puedan comprar sus productos que necesitan para ese día. Puedo pasar también a la sesión de deportes. ¿Conocés a Juan? Oscar Juan. ¿Estás jugando al golf? ¿Al golf, sí? ¿Alguna vez te lo has intentado? Sí, unas dos ocasiones. Muy mal, ¿no? Bueno. Un balón. Bueno. ¿Al malo? Al golf, ¿no? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y me lo contaste, ¿eh? No lo vi. ¿Qué te lo conté? ¿Y cómo te dije? ¿Qué jugaste al golf? ¿En qué parte? Pero bueno, pasando la sesión de salud con todos los compañeros, a Juan, podemos seguirnos a continuar a contar más uno cómo ha ido esa partida de golf, de golf, ¿no? No sé cómo se ha recibido, cómo ha llegado la gente. Ya está ahí, o sea, con nosotros, ¿eh? Yo creo que ya se han cansado de esperarnos y ha entrado directamente. Muchas gracias. Oye, el lunes, entiéndeme, los lunes nunca. No, me quiero algo, pero, ¿qué se va a hacer? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Eso de jugar al golf, no sé si me mongó, me he tocado premios, ¿no? Los golfistas de Cuatollinianos. Bueno, nosotros nos hemos quedado con el premio de país anfitrión organizador, ¿no? De lo que es la quinta edición. Pero como los propios golfistas, pues no ha habido títulos. Vale, no voy a comentar. Yo te voy a dejar que te explayes y que me expliques más de la López. Así también nos explica, Pablo, cómo realmente se lleva este toque. Sí, yo creo que desde aquí, ¿no? Porque los toques son muy sencillos. Pues nosotros rápidamente comenzamos hablando de lo que es la sección deportiva. En la actualidad deportiva se ha centrado en la provincia de Vuelenzas, concretamente en la ciudad de Mongomo, porque allá se ha llevado a cabo lo que es la quinta edición del campeonato de golf, denominado Rato y Mongomo. Pues se ha concluido ya. De hecho, nosotros vemos cómo ha sido lo que es la última fase. Pues en esta última fase, en el último partido, un total de 120 golfistas de diferentes países del mundo se congregaron una vez más en las instalaciones del campo del golf de Mongomo. Pues el encuentro que asistió el ministro de Juventud y Deportes, Cándido de Socomo, al igual que otros invitaros, el gobernador de esta localidad, pues llevaron a cabo lo que es la entrega de los títulos. ¿Por qué no? También los propios golfistas obsequiaron a los jóvenes que participaron, que les ayudaron con varios premios. Pero de hecho, en la que ha sido la ganadora a nivel femenino de esta quinta competición ha sido la canadiense, mientras el vencedor en la moralidad masculina ha sido el surafricano. Una suerte, porque el título de esta manera no ha salido en el continente africano, porque la quinta edición se organiza aquí en la República de Guinea Ecuatorial. Pues después lo que ha sido el campeonato, también los miembros organizadores de esta quinta edición llevaron a cabo el Neurotel Jibuló de la octava provincia de Bata, es decir, de Guinea Ecuatorial, lo que es la entrega de los premios donde el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial estuvo representado por el primer ministro de Guinea Ecuatorial, hablamos de Francisco Pascual Obamashia, quien realmente representó al jefe de Estado, en tanto que primer deportista de la nación. De hecho, escuchamos rápidamente cómo realmente se ha llevado la entrega de los títulos en la cala del Hotel Jibuló. Tras concluirse las competiciones de golf llevadas a cabo en la ciudad de Mongomo, el comité organizador ha ofrecido una cena de gana en el Gran Hotel Jibuló en la noche de este sábado para la entrega de premios. Francisco Pascual Obamash fue primer ministro del gobierno, representó al presidente de la República en esta ceremonia, que concentró a varios miembros del gobierno, hombres de negocios, empresarios, deportistas, entre otros. Se trata de la quinta edición del golf desarrollada en Mongomo, cuyas páginas se cierran este año con las palabras introductorias de agradecimiento del sponsor de las actividades, quien se ha mostrado muy satisfecho por concluir satisfactoriamente las competiciones, además de aprovechar la ocasión para felicitar a la República de Guinea Ecuatorial por esta acogida. El primer premio de la noche le ha correspondido al mismo sponsor de la ceremonia por el interés que tiene en promover el deporte, seguido del premio a la mejor compañía del año que le ha correspondido a la empresa Abayac. Esta ceremonia también ha reservado un espacio para la mejor inspiración, detalle que le ha merecido a la empresa Piscini por el diseño del emblemático Grand Hotel Giblou, cuya obra embellece la ciudad de La Paz, capital de la provincia de Giblou, a reconocimiento entregado por la ministra de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Minutos después, Genoveva Añóman era galardonada con el premio de la mejor joven del año 2017, premio entregado por el ministro de Deportes, mientras que el mejor empresario del año ha sido Alejandro Unguoro. El último premio de la noche le ha correspondido a la República de Guinea Ecuatorial por su aporte en el sector deportivo en el continente africano, distinción que ha sido recibida por el primer ministro del gobierno en representación legal del presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obian de Mambasso. Nuestro presidente va en primer lugar a los organizadores del gobierno, con el señor y su esposa, que ya llevan cinco años trabajando en este sector del deporte. Para mí es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad representar al jefe de Estado, su excelencia Obian de Mambasso, en un acto como este. Es una oportunidad para nosotros de que la gente conozca nuestro país. Este país que hace 39 para 40 años, que no era nada, pero algunos dicen que es gracias al petróleo, y nosotros juntos decimos que no es gracias al petróleo. ¿Por qué decimos que no es por el petróleo? Decimos que es gracias a la voluntad, a la decisión y a la disponibilidad de una persona que ha hecho posible que el petróleo se explote para ti en Guinea Ecuatorial. La experiencia de Guinea Ecuatorial durante estos casi 40 años es un camino de crecimiento continuo, un crecimiento basado en la credibilidad, en la responsabilidad y en la transparencia. Para nosotros el principio... Para nosotros el principio de hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. Veo terminar indicando, como el señor organizador del torneo de mi casa, negocios, inversión, inversores. Vivamente hay inversión porque hay confianza en nuestro país. ¿Por qué hay confianza? Hay confianza porque tenemos estabilidad política. ¿Por qué hay estabilidad política? Porque hay un sentimiento de reconciliación nacional. Y ese sentimiento de reconciliación nacional es gracias a un hombre que se ha dedicado a sacar el país de la nada donde estaba y sin forma donde estaba. Y ese hombre es su excelente gobierno de Mambasó. Gobierno de Mambasó ha enseñado al pueblo de Guinea una cosa. y es no actuar por lo que te dice la conciencia, sino actuar por lo que dicen las leyes del país. Una vez más, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a todos los participantes y esperamos verlos de nuevo en línea ecuatorial un país de paz, un país de tranquilidad, un país de amistad. Muchísimas gracias. Los participantes a la recepción se han... ...del primer ministro de la República, ¿no? En esta alfombra roja, donde realmente los participantes en esta quinta edición se han hecho con sus correspondientes títulos. Pero nosotros dejamos el gol para hablar rápidamente de otra moralidad deportiva, porque es uno de los objetivos. Nosotros hablamos de lo que es el campeonato o la velada de gol de boxeo que se llevará a cabo en la ciudad de Málavo. Pero esto, de hecho, vamos a ver cómo realmente los boxeadores, los pugilistas ecuatorianianos, han trabajado en el boxing club de esta ciudad a la espera de lo que será el inicio del campeonato. Si es que tenemos ya los vídeos así, vemos lo que es, cómo han sido los entramientos de los pugilistas ecuatorianianos. Pues, al parecer, pues no, nosotros seguimos como lo estamos puntualizando, sino, pues así vamos a hablar de otra moralidad deportiva de la Asociación Nacional de Deportistas Discapacitados, porque también en la República de Guinea Ecuatorial ya cuenta con una asociación de deportistas paralímpicos para toda esta gente que también quieren integrarse en lo que es la Asociación Nacional de Deporte Paralímpico. De hecho, hemos mantenido una entrevista con el organizador o el presidente de esta asociación, hablamos de don Alberto Undón, y por qué no, también con los participantes de esta, donde han llevado a cabo las secciones de entrenamientos en el paseo marítimo de esta ciudad. Así rápidamente escuchamos en un breve formato las palabras del organizador. Como tú, te sientes con el torneo de aquí que están todos los niños de la escuela de sordos, tú. Muy bien en educación. En todo el torneo, y le doy agradecimiento a todos los que están involucrados para mañana yo ser un niño que sepa leer y escribir y poder participar en actividades deportivas. Como tú, te sientes saber que los niños ciegos, limitados y sordos de la Cruz Roja, todos están unidos. Yo me siento muy bien porque yo soy sordo y converso con ellos y participamos y vamos a seguir participando y quizás un día en la escuela podemos estar y ver cómo nosotros nos encontramos. ¿Tú quieres ser en el futuro un gran deportista y ganar medallas? Claro que sí. Yo lo hago y tener derecho también como aprender y en un futuro ganar una medalla para que mamá la ve y se sienta feliz. Medalla con todos los niños de la escuela sordos que participen conmigo. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento a todo lo que estamos en el proyecto y el presidente de la Cruz Roja que es el que nos apoya en todo este proyecto porque sin bien no pudiera salir el proyecto que ya hemos formado. Queremos saber en estos entrenamientos que han llevado a cabo los discapacitados y la gente sordomura, queremos saber cómo han consistido los ejercicios de esta mañana. Sí, como vais a ver, esos ejercicios son ejercicios a la adaptación a la fuerza y como vais a ver que son los nuevos que estamos involucrados en el mundo del deporte en el cual los ejercicios tienen que ir paulatinamente subiendo. Quiere decir, no podemos hacerle cargar un trabajo que nunca han hecho. Entonces lo que hemos iniciado hoy era un poco el estiramiento y luego adaptación a la fuerza porque ellos ya después de los juegos recreativos que han estado haciendo igual de las demás competiciones ahora ya entran a un punto de adaptación a las competiciones. Sí, es la primera vez. Hemos estado siempre en el estadio de Malabo y hemos preferido que ellos también se acerquen aquí y ven las nuevas infraestructuras y divertirse también. Todo eso entra en la educación física. Y de los mensajes, siempre hemos mandado mensajes que llamamos e invitamos a todos los discapacitados que no se queden y al margen, aquí no pedimos dinero para que uno pueda involucrarse al grupo, simplemente venir y ver los programas de entrenamiento y adaptarse también. Difícil como un punto, no, pero voy a decir sí porque ellos lo ven un poco extraño y los entrenamientos, pero ellos ya se van adaptando, simplemente que pienso que si hay un poco de apoyo de las demás instituciones a nivel del gobierno casi irá más rápido de lo que pensamos. Pues palabra del presidente de esta Asociación de Paralímpicos para los Deportistas de la República de Guinea Ecuatorial. Y también tenemos que puntualizarlo, que también el Fútbol Club Barcelona ha goleado anoche al equipo deportivo de la comunidad por un resultado de cuatro goles a cero. Nosotros dejamos hasta aquí para que realmente proseguéis con lo que es. Yo creo que la próxima vez podamos llevarnos por lo menos algún detalle. Vale, a ver si Pablo, como uno de los golfistas del programa, sí participa en la sexta edición. También te voy a apuntar el día, que me encanta saber cuál es tu opinión. Nos centramos en los feriantes. Sí. ¿Qué opinas sobre nuestras ferias? ¿En qué se tendría que mejorar? Pues yo directamente me quedo con los baños públicos, los aseos públicos. Ahí es donde primero se tiene que mejorar y por qué no. En lo que es, en el programamiento de lo que es la clientela también, mejorar lo que es los servicios para que realmente la población pueda estar satisfecha de los servicios que ofrecen los propietarios de estas ferias. Pues muy interesante. Nos vemos hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Que tengas una buena tarde. Igualmente. ¿Qué te pasa si nos vamos a una breve pausa? ¿Ya sí? No pasa nada. Así, más o menos nos relajamos todos e intentamos beber un poco de agua. Ok. O lo que pueda ser. ¿Les parece? No, café, lo que me pone muy nerviosa. Pero bueno, vamos a irnos a una breve pausa para recibir aquí una exclusiva muy especial que creo que a muchísimo les va a gustar porque muchas veces vemos como Africa Magic. Pero no ven en un sentido especial para la Fashion Week Nacional de Guinea Ecuator que se va a celebrar que en nuestro país. Vamos a una breve pausa y en seguida regresamos aquí en el plato de nuestra guinea. No se muevan. Y esperemos que nos siguen todos los días. Lo disfruten muchísimo porque por primera vez está aquí en nuestro país un actor y sobre todo que muchos conocemos. Yo voy a llamar el Noah porque me gusta mucho más porque es un nombre muy bonito y sobre todo doña Judith. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vienen al programa de nuestra guinea una vez más. Gracias. De hecho, muchísimas gracias por venir. Vemos que en Maquendengue tenemos una persona aquí especial se llama Gansén Noah que es un actor y sobre todo queremos saber el por qué está en nuestro país y más o menos cuánto tiempo va a estar. Ok. Yo voy a pasar la palabra a la señora Diana També porque gracias a ella, gracias a su evento vamos a poder gozar de la presencia de Ramsey en Guinea Ecuatorial y cómo no en el programa de la televisión nacional nuestro que es Televisión Guinea. Diana, y tendré que traducir un poco porque la señora Diana habla francés y habla inglés. ella podrá hablar en francés para que vaya muy rápido ya que yo creo que la gente puede entender el francés. Y la pregunta de Pamela es que la pregunta de Pamela es que ¿por qué tenemos Ramsey Noir aquí en Nueva y por cuánto tiempo estará aquí en Malabo? La razón por la que Ramsey está aquí es porque estamos preparando y preparando para la fiesta africana y cultura de Malabo 2018 y está aquí hoy para grabar su campaña para este evento y estará aquí durante tres días. Entiendo que va a estar aquí durante tres días. Vamos a ver más o menos cómo está yendo el evento porque sabemos que es un evento que va a tener muchísimo trabajo y tiene que haber muchísima intuición y sobre todo tener un buen trabajo. Más o menos cómo está yendo el evento ¿cómo se está organizando? Bueno, hasta aquí como la actividad principal que tenemos ahora ha sido el casting que tenemos que realizar y la campaña que estamos grabando para la promoción del evento. De hecho él está aquí para ayudarnos a promover la campaña que estamos preparando. Sabe que es un actor muy famoso y todo lo que hagamos de él lo pondrá en sus páginas sociales en internet y eso va a atraer mucho a la gente y la información puede propagarse más de lo que nosotros solo podemos hacer aquí. Los trabajos hasta aquí siguen muy bien. Ya hemos hecho un casting en Bata y ya culminamos con la campaña que estábamos haciendo en Malabo en Bata hemos participado en el primer casting donde hemos seleccionado a 14 15 modelos y mañana es el casting en Malabo en Hotel Sofitel Sí, Popo Sí, buenas tardes A mí me gustaría saber aparte del evento que ha venido a celebrar aquí tenemos el tema que va a estar tres días en nuestro país de momento fuera del evento ¿cuál es la sensación? ¿cómo se siente al estar en nuestro país ya que es la primera vez no? Ok, eso va a pasar a ti Ramsey Es la primera vez en Equatorial Guinea y todos saben que venimos para el evento Diana le dijo y aparte de eso ¿cómo se siente desde que ha estado en Malabo por tu primera vez? Es siente totalmente bien me siento muy emocionado es mi primera vez aquí nunca he estado aquí pero es como la gente son muy caliente son muy agradables son muy cariños son muy accomitados y hoy he ido a la ciudad y vi la belleza del lugar es un lugar muy agradable para turismo si me lo pones estoy esperando a venir de nuevo Ok que se siente bien desde que ha llegado la gente muy acogedora muy hospitalaria muy buena gente y hoy ha sido su primera vez que ha ido en la ciudad y ha visto que la ciudad es una ciudad que puede servir muchísimo para el turismo y para él tendrá que regresar si sabemos que muchas veces cuando vamos a un país queremos disfrutar de la gastronomía un poquito más de la cultura pero él tendrá la oportunidad de poder disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestra cultura picante 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 muy bien es muy hot pero bueno de hecho sabemos que más o menos será un evento muy prometedor muchísimas con muchísimas ansias espero que se haga muy bien porque confiamos muchísimo en la participación que está teniendo con la señora Diana que no es fácil y sobre todo esas chicas que quieran participar quieran estar y que tengan esa noción y decir que nos conozcan en el exterior podrán realizar sus opciones podrán conseguir sus opciones con ese evento que se está organizando aquí en nuestro país que se va a organizar aquí en nuestro país Ok, lo paso a la señora Diana També que Paula is asking that after choosing the girls and the boys for modeling or the artists do you think that they could be so casting their ability in the international way can they be known in the future like international After the models have been chosen and the artists and every art involved we call them key players that makes up a fashion event we will definitely have to coach some of them following the casting we had in Bata yesterday the result is that they will definitely need a long term coaching to meet up to an international standard for example to be able to be on the runway for Africa Fashion Week Amsterdam they will need some coaching and it's left to find out again we have a casting tomorrow year in Malabu so I don't know what to expect from this casting then we will see what is required thereafter has entendido un poco la mitad podemos hacer que la traduzca en la otra parte bueno que según la experiencia que ella ha tenido eligiendo a los modelos de Bata ella cree que necesitan muchísimo trabajo para llegar a la altura de poder participar en el desfile de Amsterdam por lo que vamos a necesitar mucha preparación mucha preparación con todos sí y cree que quizás el casting de mañana aquí en Malabu quizás encontremos algunos que sí ya pueden tener experiencia y no sufrir tanto para que puedan tener el nivel de poder participar en Amsterdam en el Fashion Week de Amsterdam mucha que sabe con Dengue sí bueno sobre estamos viendo que hay un gran actor y me gustaría saber si tiene planeado traer a otros artistas ya sean actores cantantes que van a participar en este evento ¿no? any actor any artistas que van a participar aparte de any international celebridades we have a great list of international and national artists who will be part of this event we call them key players again but for now we cannot mention the names until we start marketing the event and you will get to know who are these key players who are these fashionable girls who will be here in Malabu to be part of the upcoming event pues mira yo creo que ya nos vamos a sacar mucho más tiempo de verdad les voy a dejar más unos minutos para que pueda conquistar esa audiencia esa gente que estén en casa esa jovencita que quieran participar porque tienen ese miedo se cohiben yo te dejo doña Judith a ver si puedes conquistar la que venga mañana bueno buenas tardes a todos los jóvenes de Guinea Ecuator y a todos los artistas estamos aquí para ayudarles para transformarles y miren que hasta viene un taram no a Guinea Ecuatorial para intentar sacarnos ese miedo que llevamos dentro y que seamos también como ellos como no Guinea Ecuatorial tiene todo que nosotros también podemos llegar a estar a la altura de los demás Nigeria ya ha salido en esto y hay muchos artistas en Nigeria a ver que ellos vienen ahora a ayudarnos la señora Diana lleva aquí cerca de un mes solo por querer ayudarnos solo por querer sacarnos de donde estamos y llegar a un nivel un poco más alto es un llamamiento que damos a todos que mañana participen al casting porque en el casting es la oportunidad que les damos para que la señora Diana y el equipo le podamos conocer descubrir y poder trabajar contigo los de Bata ya están ahí ellos pueden gozar de la suerte de que ya forman parte del equipo de Africa Fashion Week esperamos que Malabo el hotel Zipopo el lugar que les vayamos a asignar esté lleno de todos los jóvenes que ninguno tenga miedo yo como vuestra madre vuestra hermana vuestra tía siempre estoy aquí la señora Judit está la señora Diana y todo el equipo y está el Ministerio de Cultura que lleva todo esto que nadie tenga miedo de que le vamos a hacer algo malo solo estamos aquí para ayudarles promocionarles llegar a ser grandes en el sector de la cultura a ver si él quiere dedicar algunas palabras a las señoras ecuatorinanas a esas admiradoras porque yo no creo que estarán en que está con los nervios a ver si se lo puede decir por favor si puede dedicar unas palabras ok Ramsey we are closing the interview if you want to say you know here you have many people who like you they follow you and we have seen that today from the mall to the market if you have something that you want to tell the audience for Ecuador Guinea I want to say I want to say thank you thank you so much for having me thank you it's a great honor to be here I'm looking forward to it I know I have a couple of my Nigerian brothers and sisters somewhere stop I can't even speak in Pigeon yes to my people they're outside they're very good I never forget I'll come back next year for 2018 making a show I'd like to see everybody good night good night very good Muy divertido, muy divertido, pero bueno, a ver si Diana también quiere decir alguna palabra, ya que ya casi no habla mucho, vamos a enseñar un poco del español, Lila, que la voy a decir como se dice, hola. Diana, usted dice algo en español. Hola, hola, hasta mañana, está nosotros casting por artista, estilista, modelos, un poquito de todo, un poquito de todo. Nosotros tenemos que ir arriba y os esperamos en Sofitel y Popo. A ver si puedes decir algo, no me recuerdo nada en español, no me recuerdo nada en español. Bueno, muchísimas gracias, que te doy una buena tarde. Gracias a ustedes. Pues sí, que la audiencia, esta ha sido la exclusiva que hemos tenido aquí en el programa, nuestra línea, pero ¿saben qué? Para relajarnos, vamos a ir a una breve pausa, porque creo que estamos todos muy nerviosos. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este programa tendrá su carácter especial. Juntos lo pasaremos muy bien. En estas fiestas acumula tu silla porque tenemos reservado dos días con un contenido inédito y original. Nuestra guinea. Especial navidades y fin de año 2017. El 25 y el ya primero. Con mucho entretenimiento. Con actuaciones en directo. Caricaturas, humor, entrega de regalos y mucho más. No se lo pierda. Será a partir de las 16 en punto horas aquí en Televisión Guinea Ecuatorial. Nuestra guinea te desea feliz navidad y un prospero año nuevo 2018. No te pierdas la gran gala fin de año de los medios de comunicación de nuestro país. Desde el Hotel Hilton de Malabo. Y para participar votando envía un SMS al 222-11-0390. Premios a los mejores operadores de Radio Malabo. Y Radio Asonga. Mejor realizador o realizadora de Televisión Guinea Ecuatorial. Y Televisión Asonga. Mejor publicación de prensa escrita. Mejor locutor o locutora de Radio Malabo. Y Radio Asonga. Mejor presentador o presentadora de informativos de Televisión Guinea Ecuatorial. Mejor presentador o presentadora de informativos de Televisión Asonga. Mejor presentadora de Televisión Guinea Ecuatorial. Y Televisión Asonga. Mejor presentador o presentadora de programas de Televisión Guinea Ecuatorial. Mejor presentador o presentadora de programas de Televisión Asonga. Gala fin de año 2017. Y recuerda, participa enviando un SMS con tus favoritos al 222-11-0390. Todo ello con el alto patrocinio del Ministerio de Información, Prensa y Radio. Este programa tendrá su carácter especial. Juntos lo pasaremos muy bien. En estas fiestas acumula tu silla porque tenemos reservado dos días con un contenido inédito y original. Nuestra Guinea. Especial Navidades y fin de año 2017. El 25 y el ya primero. Con mucho entretenimiento. Con actuaciones en directo. Caricaturas, humor, entrega de regalos y mucho más. No se lo pierda. Será a partir de las 16 en punto horas aquí en Televisión Guinea Ecuatorial. Nuestra Guinea te desea feliz Navidad y un prospero año nuevo 2018. Pues sí, estamos todos de velas y con esa emoción de tener que tener a un actor nigeriano aquí en el Patrimonio Saguina que a muchísimos nos encanta. Pero siempre decimos que tenemos que valorar primero lo nuestro y después lo de fuera. Pues mira, esa es la sorpresa que tenemos aquí en el Patrimonio Saguina para esa audiencia que nos sigue todos los días. Y la emoción ha sido que lo hemos vivido todos. Hombre, muchísima emoción. Bien guardadito lo teníamos. Muchísima emoción. La verdad es que la gente de casa se habrá quedado sorprendido que, madre mía, él aquí, porque solo se ha limitado en verle en las películas. Sobre todo buenas pelis nigerianas, ¿no? De acuerdo, hay algunas cuantas, pero bueno, le tenemos aquí en otro país y es un privilegio, ¿no? De hecho, a todos esos modelos, artistas, demás, que quieren participar en ese evento que Guinea Ecuatorial está organizando, esperamos que se acerquen, se animen, porque llegan aquí a Guinea Ecuatorial artistas y autores muy famosos. Sí, vamos a pasar también a ese punto que tenemos, porque tenemos que seguir con el programa, después de la escritura que hemos estado aquí en el programa Nuestra Guinea, Guinea Ecuatorial, vamos a mantener una entrevista con la señora Carmen Ellenga Ecuale, es una agricultora de casi 60 años y nos va a explicar más o menos cómo es su vida de agricultora y cuánto tiempo lleva ejerciendo ese trabajo, porque sabemos que no es fácil ser un agricultor. Y vamos a mantener esa entrevista desde Guinea Ecuatorial, que nuestro compadre nos ha hecho el favor de tener que grabarla y entrevistarla ante todo. Pasamos a la siguiente entrevista, a ver qué nos cuenta la señora Carmen. Carmen Ellenga Ecuatorial es una mujer de la década de 70. Desde la edad de 18 años, esta anciana de más de 60 años sigue cultivando la tierra debido a los cultivos que obtiene de este suelo fértil. Para ella, el cultivo de la tierra es de suma importancia, no solo por la subsistencia de la familia, sino también porque contribuye a la economía familiar. Después de desboscar, termino a plantar polémio alimento a mis hijos. Si consigo vender 10.000, 5.000, vuelvo a empezar otra finca. El único recurso que el hacedor ha dado a la humanidad sin distinción es la tierra fértil, donde todos cabemos para sobrevivir. Pues la señora Carmen tiene 60 años y es agricultor desde los 18 años. Siempre decimos que es muy importante tener que valorar a los agricultores y coger ese ejemplo de nuestras madres que están agricultando, o nuestros padres, o nuestras abuelas, porque de hecho, de ello han vivido durante muchos años de la agricultura. Sí, la agricultura ha sido, ha promovido mucho, la verdad, para con las generaciones, en ese caso, para nuestros padres, abuelos, que la agricultura era muy importante, hasta el día de hoy sigue siendo importante. Ahora vemos a la señora de muchísimos años, que comenzó ya siendo jovencita, pero sigue ejerciendo, que a su vez eso es bueno, de ello han alimentado muchísimo a su familia, y nos toca intentar apoyar en someternos a, claro, a cultivar y valorar lo que son nuestras tierras. Pues sí, desde aquí mandaremos un beso enorme a todos los agricultores, ante todos, y especialmente a la señora Carmen desde aquí en el Patrimonio de Nuestra Guinea, pues al ganador que está haciendo durante muchos años. Y un beso también, que pasen unas buenas, felices fiestas, y que lo pasen súper bien y con muchísima precaución todos los oriundos de Vinayon. Pasamos a los meses, pero más o menos, ¿qué mensajes han mandado los ciudadanos a la puente del día que tenemos hoy aquí en el Patrimonio de Nuestra Guinea, que va sobre los feriantes, que hay como que algunos se quejan que el entorno no es higiénico, o el atendimiento, y han llegado también contando que muchas veces pedimos que se hagan bien las cosas. Si se van a algunas ciertas ferias, pues que hagan lavabos, que cuentan mucho, y que el atendimiento también sea muy bueno. Pasaremos a los mensajes, a ver qué es lo que han mandado los ciudadanos a la puente del día. El primer mensaje pone, si hermano un sueño, buenas tardes Nuestra Guinea, la mejor sería más actividades de diversión y eventos y entretenimiento, no solo tomar. No solo tomar. Mensaje de Sandra desde Añizo, un beso en nombre a todos los oriundos de Añizo. Buenas tardes Nuestra Guinea, los feriantes deben mejorar en el aspecto higiénico, en la reducción de la música, está muy alta, descontrolada, que recuerden que el cliente manda. El cliente manda. Y implementar más actividades, también cuenta mucho. No solamente tiene que ser una feria de bebidas, hay ferias de flores, de libros, de artesanía, hay muchísimo tipo de ferias. Así que yo espero que los ciudadanos hablan, y yo creo que son los que mandan, y viene viéndolo, menos tomar, y más actividades. Hombre, claro, es verdad, ¿no? Porque, aunque se puede decir que menos tomar, menos tomar, es un poco difícil controlar a alguna gente aquí en nuestra sociedad, pero en ese caso estamos hablando de nuestras ferias, en donde podemos consumir algo de bebida, en ese caso. Bueno, ser higiénicos, música, música baja, y como lo han dicho los demás, ¿no? Implementar más, o sea, ¿cómo lo han dicho? Implementar más, ¿cómo? Más higiene, andición. Actividades. Más higiene. Gracias, Macendengue. Actividades. Y eso también es verdad, porque no solamente vamos a ir a tomar, necesitamos también lugares para relajarnos, divertirnos, y demás, ¿no? O sea que es verdad. Me ha gustado el primer mensaje. A mí me ha gustado también el segundo. Que sí, siempre nos mandan buenos mensajes para la mejora, ¿no? Yo creo que se puede seguir mejorando y contando, Macendengue, que implementen lavabos. Que es lo más importante, ¿no? Pero sí, más actividades también es muy importante. Hay ferias de libros, hay diferentes tipos de ferias, y que no solo sean de tipo, me voy a tomar una caja y no como. No pasa nada. La famosa Saigon que veo que está marchando para muchos. Sí, la verdad que se está coronando ya. Demasiado. ¿Algún detrás de más, Pablo, antes de finalizar el programa, sobre las ferias? Detalle, detalle, nada, la verdad. Solo que los feriantes, como han resaltado, los mensajes lo han dicho, nosotros también lo hemos batizado, que tengan en cuenta la higiene, ¿no? Y el entorno, desde luego, y el atendimiento al cliente. O sea que son patrones muy importantes para... Cuentan muchísimo. Eso. Compañeros, muy buenas tardes. Nos vemos mañana. Buenas tardes, Pamela. Hasta mañana. Buenas tardes, mañana. Mañana, Macendengue. Querida audiencia, regresamos mañana a la misma hora. Muchas precauciones en las carreteras. Les queremos mucho y muy buenas tardes. Pasa una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.